Amigo, ¿por qué te fuiste? Ana, hoy vamos a tener un gran paseo, así que ponte súper cómoda y ponte zapatos deportivos también, porque caminaremos mucho, mucho. Ay, ¿caminar mucho, mucho? Esa parte no me gusta para nada, creo que mejor nos quedamos aquí en casa, pudimos hacer otras cosas, deberías considerarlo, mami. No, Anita, vamos a ir a ese paseo, ya está todo apagado, no seas floja para caminar. Ay, pero si me canso me cargas, ¿bueno? Bueno, vamos a organizar todo antes de irnos. Mami, ya le puse su comida, orejitas, ¿sabrás dónde está? No la he visto así un rato. No, Anita, ni idea, debe estar por allí, seguro se escondió o algo. Es que le puse su comida, siempre viene cuando se la pongo, no puede estar escondido, es muy glotón. Bueno, bueno, vamos a buscar dónde está. Orejitas, orejitas, ¿estás por aquí? ¿Ves, mami? No está, ¿y ahora? Tranquila, hija, debe estar por aquí, seguro está debajo de la cama o algo, no tiene dónde ir. Pero siempre llega tiempo para su comida, nunca se retrasa. Es cierto, revisaré la entrada a ver si está por allí. Ay, no, Anita, la puerta está abierta, tuvo que salirse a la calle. ¿A la calle? No, ese no es lugar para un perrito. No, amigo, ¿qué hiciste? Si te damos todo lo que necesitas. No, Anita, no llores, vamos a encontrarlo. Podemos dejar el paseo para otro día, así podremos buscar orejitas, no puede estar muy lejos, vamos. Amigo, ¿dónde estás? Tengo un premio para ti si sales. Ven, orejitas, orejitas. Te daré pollito a la plancha si vienes, ven, orejitas. No está en ninguna parte, mami, pobre orejitas, debe estar muy asustado. Tengo una super idea, hija, vamos a hacer carteles con su cara, así será mucho más sencillo preguntarle a las personas por él. Señora, ¿ha visto a este perrito? No he visto a ese perro con orejotas gigantes, seguro tiene pulgas. Oiga, no sea así, así lo queremos, mi perrito es más amable que usted. Señor, ¿de casualidad ha visto a este perrito? Es nuestro perro y se escapó esta mañana por dejar la puerta abierta. Pues esté más pendiente de sus cosas, yo no he visto a ese perro. No puede ser, señor, fue solo un descuido, es la primera vez que pasa, ¿dónde estará orejitas? Mami, ya se hizo de noche, debemos seguir buscando. No, Anita, es mejor que vayamos a casa, mañana seguiremos buscando. Pero está solo, ¿quién sabe qué estará comiendo? Sí, Anita, pero es de noche, no podemos estar aquí, vamos a la casa. Podemos hacer publicaciones en redes sociales. Bueno, está bien, vayamos a la casa. Hice 7 publicaciones en páginas de perritos. Esperemos que alguien lo haya visto. Anita, tienes que dormir, ya son las 12. No quiero dormir, quiero saber dónde está Orejitas. Ay, hija, lo sé, pero debes reponer fuerzas para mañana salir a buscarlo. Al día siguiente. Orejitas, ¿estás aquí en el parque, amigo? Dime algo, te estamos buscando. Creo que tampoco está aquí, Anita, vayamos a otro lugar. Mami, mira, un perrito. Le preguntaré si ha visto Orejitas. Oye, perrito, mi perrito se perdió. Es de color claro, ojos grandes, orejudo. ¿Sira que lo has visto? Ay, creo que no lo ha visto. Es un mal momento para que papi y mi hermano estén visitando a la abuela en otra ciudad. Sí, Anita, pero ya regresa mañana, así que no te preocupes por eso. Unas horas después. Anita, es de noche de nuevo. No podemos quedarnos más tiempo aquí, está muy oscuro. Vamos a la casa, mañana seguiremos buscando. Amigo, ¿por qué te fuiste? Seguro no quería irse, Anita. Ven, te cargaré por si estás algo cansada. Al día siguiente. Mami, ¿qué vamos a hacer si no encontramos orejitas? No digas eso, Anita, si lo vamos a encontrar. Visítenos en el nuevo refugio para mascotas. Tenemos muchos perritos y gatitos que necesitan ser adoptados. Anímate a darles una segunda oportunidad. ¿Qué? Allí pueden estar orejitas. Corre, mami. Señorita, hace unos días nuestro perrito escapó de casa. Es este. ¿Será que lo ha visto? Es mi momento para correr. Así, por supuesto, es el señor Lanudito. Alguien lo vio en el jardín de una casa y pensó que estaba perdido y lo trajo aquí. ¿Podemos verlo? Es mi perro. ¿Debo firmar algo? Orejitas, amigo, te extrañé. ¿Quién es ese? ¿Es tu nuevo amigo? Vamos, orejitas. Vayamos a casa. Estuvimos buscándote muchísimo. Orejitas, ¿por qué no quieres irte? ¿No quieres dejar a tu amigo? ¿Pero qué puedo hacer? Mami, orejitas no quiere irse sin su nuevo amigo. ¿Será que podemos llevarlo también? Ay, Aní está otro perro. Ven a ver esto. Son súper amigos. No podemos separarlos. Tenemos que llevarlos a casa. Ese es, maní. Llegó hace un mes aquí. Todavía no consigue adoptante. Había estado muy triste. Hasta que su perrito llegó aquí. Ay, mami, qué triste. Tenemos que llevarlo. Mira, no he encontrado adoptante. Está bien, orejitas. Las llevaremos a tu nuevo amigo. Orejitas, ¿por qué te fuiste de casa? No es justo. Aquí te damos todo. Vi la puerta abierta y salí unos minutos. No era mi intención irme. Pero cuando estaba en el jardín de la casa, pasó un señor y me llevó a ese refugio. Yo no me lo esperaba. Aní está. Les traje esto. Cañetitas para ti y un premio para orejitas y maní. Y bueno, solecitos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les presento al nuevo miembro de la familia. No olviden suscribirse y darle like a este video. Adiós. Adiós.